Bienvenidos a Recetas y Más. Soy Hazel y hoy vamos a hacer una deliciosa ensalada capriz. Una ensalada de tomate con queso mozzarella muy rica, económica. Es una ensalada italiana muy fácil de hacer, así que empecemos. Como ingrediente vamos a utilizar queso mozzarella fresco. Este queso es súper fácil de conseguir. También vamos a utilizar dos cucharas de aceite de oliva, tres cucharas de vinagre balsámico o vinagreta balsámica, dos hojitas de albahaca. También vamos a utilizar tomates, el que tú tengas. Yo tengo estos tres, los tengo ya limpios, lavaditos. Si tú no tienes de este tipo no te apures, puedes ocupar el roma o cualquiera que tú tengas. Entonces, la forma o el tipo de tomate no es muy importante, nomás necesitas hacer rodajas. Y bueno, ya en este plato voy a ordenar todo lo que voy a hacer para mi ensalada. Así que si tú no tienes este vinagre no te apures. Mira, este vinagre, la vinagreta balsámica es muy fácil de hacer. Te voy a dejar abajo cómo hacerlo en tu casa. Y el aceite de oliva sí es muy importante. Entonces bueno, vamos a apartar todo lo demás y vamos a sacar el queso mozzarella. Les voy a enseñar, este queso mozzarella no es el queso normalito que se ocupa para la quesadilla. Este queso es diferente, es el fresco, el que es suavecito. Este lo encuentras en cualquier súper. El que yo compré, como puedes ver, ya viene en rodajas. Pero si el tuyo no viene en rodaja, tú no te apures. La puedes hacer en rodajas al gusto que quieras. Y los tomates, yo siempre le quito la parte del tallito. Y esta que está aquí, que miras que estoy apartando, no creas que lo voy a agotar. Lo voy a ocupar después para ocuparlo, para decorar mi ensalada. Así que bueno, las rodajas, hazlas no muy finitas. Porque necesitas que se miren muy bien en tu ensalada. Como tú puedes ver, yo estoy utilizando solamente dos. Y lo mismo voy a hacer. Esto que está aquí, que miras que aparté, los voy a cortar en cuadritos para ocuparlos, para decorar la ensalada. Y bueno, luego de esto, voy a continuar y voy a cortar también las albajacas, porque necesito de que estén bien, bien finitas a la hora de decorar. Y mientras tanto, quiero aprovechar ahorita en Navidad, a mandarle un saludo a César Zurita, a Juana Tolosa, a Tego Najera, a Kenny, a Cruz de León, a Mario Enríquez, a Omar Sánchez, a Miriam Mena, a Ayala Ayala. Y a todos los que dejan sus comentarios y sus likes, muchísimas gracias. Yo siempre se los aprecio. Y bueno, aquí ya tengo el queso. Como pueden ver, mi queso está rodajeado. Lo voy a separar un poco para que sea más fácil de decorar mi ensalada. Y ahorita les enseño qué facilita. Esta ensalada está súper rica para Navidad. Yo la voy a ocupar para Navidad y para Año Nuevo. Y en este platito redondo, tú puedes ocupar el plato que tú quieras, cuadrado, redondo, largo. La forma de acomodar la ensalada va a depender de tu gusto. Yo la voy a hacer de esa manera, para que se vea más así como bonito en la mesa. Este, normalmente yo ocupo esta ensalada cuando hago pasta con camarón. O cuando hago un pollo, por ejemplo, al horno. Ahorita en estas fechas de Navidad queda perfecto. Así que mira, esta ensalada está súper fácil y sabe tan rica. Te la puedes comer con un pan. Y queda tan deliciosa. Y bueno, pues aquí está. Mira qué fácil se abona. Yo pongo siempre así los tomates, el queso ya enrodajeada, ya rodajeado. Y luego, que ya tenga bien corto y bien acomodito todo. ¿Te acuerdas el tomatito chiquito que cortamos? Las orillas, bueno, aquí está. Mira, bien puesto en la mitad y medio, bien picadito. Para que no se pierda absolutamente nada. Y la vinagreta balsámica se la vamos a agregar al gusto. Si tú quieres, la puedes hacer con una cucharita. Pero como a mí me gusta, sí, porque sabe muy rico, yo se lo agrego así. Y igual voy a hacer con el aceite de oliva. El aceite de oliva combinado con la vinagreta balsámica queda muy rico. Recuerda checar en la caja de descripción cómo se hace este vinagre, si tú no lo tienes en tu país, para que te sea muy fácil. Decoras con las hojas de albahaca que cortamos y queda divino. Y en la parte de en medio, yo lo voy a decorar con un poquito de albahaca. Mira qué divino, mira qué bonita se ve esta ensalada. Está súper fácil, es una ensalada económica muy rica y lo mejor muy fácil de hacer. Todo el mundo puede. Así que bueno, te invito a hacer esta ensalada, a que la disfrutes en estos días festivos, que te me cuides mucho. Yo lo voy a disfrutar ahora con mi familia. Y me despido de ustedes deseándole muy, muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Que Dios nos dé mucho trabajo y que Dios nos bendiga. Chao. 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 Gracias por ver el video